A ver el grito de los borrachos Se mueve y dice Eso Malvita, malvita mi corazón La muerte que quiere salir de mí Malvita, malvita mi corazón La muerte que quiere salir de mí Si yo me pregunto por qué razón Mi corazón ante sólo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón ante sólo por ti Se muere, se muere mi corazón Por lo que tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón Porque tú no lo quieres ¡Eso! ¡Ja! ¡Y vuelta, Perú! ¡Eso! ¡Y estos son los combas! ¡MX! ¡MX! Llorando amargado más sin cesar El viento cansado de palmitar El viento cansado de palmitar Mi corazón se mueve sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Eso! ¡Saborcito, saborcito! ¡Ey! ¡Ja! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ay pa' las chicas solteras! ¡Ah! ¡Ay pa' las chicas que están aquí bailando! A ver, a ver cómo lo mueven ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, saludos pa' mi amigo Eder! ¡Ahí pa' los cocos Basilio! ¡¿Dónde estás Basilio? ¡Ahí pa' el compa Juanito! ¡Ahí pa' el maestro Juan Carlos! ¡Saluditos! ¡Para el chalca! ¡Para el depósito Shea! Malvita, malvita mi corazón La muerte que quiere salir de mí Malvita, malvita mi corazón La muerte que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¡Eso! ¡Ahí pa' el compa Jorge! ¡Ahí pa' el compa Jorge! ¡Eso! ¡Ahí pa' el compa Jorge! ¡Ahí pa' la gente de Cabeza del Río! ¡Ahí pa' los de Tierra Blanca! ¡Ahí para Carnitas Life! ¡Eso! ¡Vámonos aquí! Con esos temitas Para que sigan bailando Con mucho cariño para ustedes ¡Echale! ¡Tengo una morena! ¡Tengo una morenita de allá de la costa! Y nos vamos con esto que dice y suena ¡Tengo una morena y échale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí para todas las morenas! ¡Ahí para las chicas de las uñas! ¡Echale! ¡Echale! ¡Ahí para las cariño de la costa! ¡Echale! ¡Ahí para las chicas de la costa! ¡Tengo una morena que me gusta pasearla! Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Para todas las morenitas Eso, ahí para la autoridad municipal ¿Dónde estás, compa gordo? Y vuelta, Jerú Y no te pasas bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y todas dan consuelo Y no te pasas bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y para todos los barriga de cuche Eso Ahí para el compa gordo Y esta va Muy especial Para todos los gordos de San Cristóbal a Montefi Sí, señor ¡Barriga de cuche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Barriga de cuche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí para los maestros salvagiles! ¡Oh, que estás con tu Juanito! ¡Ahí el saludito para el amigo Cristóbal Y el DJ oficial de Unión y Progreso ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Barriga de cuche! A ver, todas las solteras Levantando la mano Levantando la mano Todas las solteras Todas, todas, todas Todas las solteras ¡Eso! ¡Eso! Todas las solteras Todas las solteras Todas las solteras No vinieron A ver, los hombres solteros Levantando la mano Los hombres solteros Los hombres solteros Los hombres solteros Los hombres solteros ¡Eso! ¡Ja! En la guitarra, Celso Magallón De allá de Medito, Metepec, Guerrero, sí señor Nieto de Johnny Magallón Del grupo Organización Magallón, sale Desde allá fuimos con este jovenazo Eso Ha Ha Eso Eso A ver Todos los salvagiles, dónde están los salvagiles Levantando la mano Eso Los salvagiles A ver los hombres solteros Levantando la mano Los hombres solteros Levantando la mano Los hombres solteros Levantando la mano A ver las mujeres solteras A ver El grito de unión y progreso El grito de San Cristóbal El grito de Cabeza del Río El grito de los de la fuerza de tierra mixteca Ahí está el compa Ever Ahí en la cantina Para que vayan a Invitarle a una cervecita Y seguimos Seguimos, seguimos Seguimos con esto que es Capullito Capullito de Rosa Cabellos de Nacido No soy el que te cuida, mi clavelito abasto La Virgen Milagrosa La Virgen Milagrosa La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su banco Capullito de Rosa Cabellos de Nacido Yo soy el que te cuida, mi cabellito blanco La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa Ya la cubre con su banco Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Carmidito cariñito Tu jardinero te encanta Yo soy el cardinero que se pasa cuidado Si me la paso alegre de esta vez yo te canto Llego enero y febrero, dos meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el cardinero que se pasa cuidado Si me la paso alegre de esta vez yo te canto Paso enero y febrero, dos meses de verano Y me la paso alegre de esta vez yo te canto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Ahí para todas las capullitos de rosa Para todas las solteritas Allá para Azucena Y para el voto a Jorge Ahí quedó Muchísimas gracias 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 Gracias